Infórmate, visita Radio Darío, en línea. Son las 7 de la mañana, salgo a correr un rato cerca de mi casa, recorro una cuadra y un sujeto ebreo y armado me ataca para quitarme el celular, pero me resisto. Así que Oscar Hernández, mi agresor, me propina cuatro machetazos, me amputa el brazo y muero desangrada. La Policía Nacional llega al lugar, pero ya es tarde. Son mis vecinos quienes atrapan a mi agresor. Irónico, ¿no? Lo cuento yo, porque Elisa Montano, la víctima, ya no puede. Según encuestas de Sid Gallop, la inseguridad en Nicaragua aumentó hasta casi un 13%. Se disputa con Guatemala y El Salvador el primer lugar, siendo Río San Juan el departamento más afectado por la delincuencia hasta el momento. Pero todos los departamentos son testigos de la delincuencia masiva que reina en el país. En lo que va de este año, la policía recibió más de 140.000 denuncias en todo el país. 19.000 de estas aún ni son resueltas. Imagínate vos. Una policía experta en reprimir ciudadanos y liberar delincuentes. Pues, así andamos. En la calle, al ver a un policía ya no me da seguridad. Por el contrario, todos los días vemos oficiales maltratar, robar e invadir propiedades. ¿Dónde está mi derecho a la seguridad ciudadana? No están velando por mi bienestar. La policía no me cuida. La policía me agrede.